Muy buenas tardes, tenemos aquí a Tere con Akira y bueno, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nada, pues muchas gracias por decirnos que sí a esta pequeña entrevista. Yo encantaba. Y nada, pues quería primero que nos comentaras un poquito cómo era, o sea, por qué acudiste a Baucal. Pues en principio la perrita esta viene de protectora, entonces yo cuando la cogimos los quince primeros días, cuando salía de paseo, la perra venía ladrando y yo venía llorando de la impotencia. Entonces dije, la devuelvo, porque era incapaz de manejarla. Y una chica os conocía y me dice, inténtalo. Y dije, bueno, o sea, si funciona bien y si no, la perra esta, lo siento, no es para mí. Y por eso os conocí por otra persona que me recomendó y eso, acudí a vosotros y hasta ahora. ¿Y qué le pasaba? ¿Te ladraba, se asustaba? Pues era, yo lo que no sabía yo era el comportamiento de los perros, porque yo había tenido perros, pero como que tiene, o sea, no sabía realmente manejar a la perra. Entonces, lo que le pasaba era que yo le reforzaba todos los malos comportamientos que él ya tenía. Entonces, por ejemplo, la perra veía a un niño, ladraba y yo automáticamente le tiraba para atrás y me la llevaba. Yo lo que quería era que pis y para casa. O sea, yo, de hecho, salía con cascos para no oír nada. Y era, venga, vamos, 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 deprisa, pis, pis, pis y para casa. Le ladraba a todo el mundo. En mi casa no podía entrar nadie, yo no me podía acercar a esta distancia a nadie y los paseos eran estresantes. O sea, yo, para mí, pasear, cuando llegaba la hora del paseo, era ponerme tan, 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 tan nerviosa que es que me entraba un estrés que yo decía, es que esto no es normal tener un perro para tenerlo así. No disfrutas ni tú ni ella. No, 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 era desde que salía por la puerta hasta que entraba. O sea, la perra nerviosa, ladrando y yo, pues, tres cuartas de mi, súper nerviosa. Bueno, y como es ahora, Akira. Mira, es perfecto. O sea, yo ahora la perrita Akira, Akira, le digo sienta y le asocien así tranquilamente y la correa, como verás, o sea, ni está tensa ni nada. Yo puedo acercarme a la gente siempre con prudencia, ¿vale? Pero yo ahora puedo encontrarme con cualquiera por la calle y puedo mantener una conversación, puedo salir de paseo con gente. A mi casa, por ejemplo, en mi casa me costó un año, un año entero. Bueno, ¿tú te acuerdas que yo te decía yo la quiero llevar para novidades? Y me decías tú, bueno, igual para novidades y tal. Bueno, pues, de verdad, os voy a grabar un vídeo porque a día de hoy yo, en la perra, entra en mi casa, da igual las personas que entren de casa. ¿Qué fue? Que ella está feliz. Feliz. Feliz de la vida. Sí. O sea, ha mejorado un dos mil por mil. Voy a preguntarte también cómo ha sido todo ese proceso, desde que llegó siendo una cachofita a vuestra casa y empezaste a trabajar con nosotros al cabo, ¿no? Pues ahora que ya es una perra adulta. Pues al principio, como yo vi que los avances, o sea, yo seguía las pautas que vosotros me ibais indicando. Y como veía que la perra iba avanzando, iba avanzando, iba mejorando, pues la verdad que no se me ha hecho tocado. Además, a mí me gusta mucho trabajar con ella, porque eso ha hecho que creemos un vínculo muy, muy, muy fuerte. Entonces, a mí me gustaba muchísimo ir a clase, pero por eso, porque se ve mucho que iba a los avances. Porque, aparte, yo no sé, el método de trabajo que tuvisteis con ella era, en un principio, muy personalizado. Entonces, es lo que a mí me gusta. Que no es que todos los perros son iguales, no. Yo a mí, el estudio que le hicisteis fue un estudio personalizado, y luego sí que es verdad que fue a clases de habilidades, que también le gustaba muchísimo, pero previo al trabajo que hicisteis con ella. Pero no sé, de hecho, lo he hecho mucho de menos, por motivos de trabajo que no puedo, y sigo trabajando en ella. Y nada, ya la última pregunta. ¿Recomendarías a otra persona que tuviera un perro con problemas o sin problemas? 200% que sí. De hecho, cada vez que veo algún perrico que tiene, bueno, si los veo bien, no, pero el otro día me encontré con una chica que tenía el mismo perfil que Akira, y no pude por menos de decirle. Le digo, mira, a mí me han ayudado muchísimo. Por favor, vete. Yo a todo el mundo se los recomiendo. Por favor, 100% recomendable. O sea, se tenga los... Yo, porque esta tenía, bueno, venía con... ¿Cómo se dice? Con... ¿Cómo se dice lo que me decías? Que tenía anestesia especiales, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo decía Pedro? Que eran perros con necesidades especiales. Con necesidades especiales. Pero yo, desde luego, el día que espero que falte mucho, que tenga un cachorretito, ¿no? Desde el día uno. O sea, es que tener un perro no es... Me lo llevo para que se quede, quede... Ojalá. Y yo sigo sin entender... O sea, yo sigo sin entender de perros. Yo entiendo a la mía. Que yo, para mí... Bueno, eso es realmente lo más importante, ¿no? O sea, yo ahora es verdad que llego a casa y es una pasada. Porque sé si ladra porque tiene hambre, si ladra porque está contenta de verme... Porque es verdad que hay a veces que ladra. O a lo mejor... Hay veces que me mira y... Y te lo juro que es que nos entendemos con la mirada. Es que, mira, se me ponen los pelos como carpiestum. Sí, sí. Y todo eso lo he conseguido gracias a ellos, que me han enseñado y me han dado las herramientas para... para ayudarla. Bueno, Clara la ha conocido y la ha conocido. ¿La veis ahora? Sí, bien. ¿Y cómo la veis bien, no? Pues ya está todo dicho. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.